La palabra papel La palabra papel es derivada de papyrus, una planta que fue abundante en Egipto y fue usada para producir una superficie entrelazada gruesa, como cuasi-papel, usado por los antiguos egipcios, griegos y romanos. El papiro es uno de los predecesores del papel. Antes de inventar el papel, los escribas chinos escribían utilizando una punta rígida sobre tiras de madera o bambú. Pero estos materiales no facilitaban la escritura, además de que suponían un problema al momento de archivarlos. Después de la introducción del pincel de pelo, se sustituyó el soporte por los primeros intentos de realizar papel, a partir de residuos de tela, seda, la paja de arroz y el cáñamo, e incluso algodón. Tsai Lun, durante la dinastía Hang, en el 105 a.C., fue oficial de la corte china y pescador. Inventó el proceso de hacer papel. Inicialmente usó las algas marinas sedimentadas y secadas en su red de pesca. Finalmente, usó trapos como materia prima para hacer papel. Un reciente descubrimiento arqueológico da pruebas de que se usó papel en las escrituras de la provincia Gansu, que datan del siglo VIII a.C. El uso del pergamino, fabricado a partir de cuero de res, evoluciona con el patrocinio de Eumenes I, que gobernó desde el 263 al 241 a.C., o de Eumenes II, que reinó entre 197 a 158 como sustituto del papiro. ¿Qué temporalmente no se estaba exportando de Alejandría? Durante unos 500 años, el arte de la fabricación de papel estuvo limitado a China. En el año 610, se introdujo en Japón, donde se fabricaba el papel a partir de hojas de morus, gampe y mitsumata, y alrededor del 750 en Asia Central. El conocimiento se transmitió entonces a los árabes, quienes lo introducirían luego en España en el siglo XI, estableciéndose en Jatiba, la primera fábrica de papel europea, el año 1056. El primer documento en papel de Europa es una carta dictada en castellano y escrita en caracteres griegos y árabes que la condesa de Laida envió en 1109 a su hijo Roger, futuro rey de Sicilia. Este nuevo material de escritura llegó a París, a través de España, coincidiendo con la inauguración de la universidad en esa ciudad. A partir de este momento, se difundió la técnica a Sicilia en el siglo XII, Italia, siglo XIII y el sur de Francia, siglo XIV. Desde donde se propagó por todo el continente, creándose molinos papeleros en Italia, en la región de Champaña, en Francia, y Países Bajos, lo que implicó la introducción de marcas de agua o filigranas para identificar la procedencia del papel. En Europa, la única materia prima utilizada eran trapos de lino y algodón, por lo que la aparición de la imprenta generó un aumento del uso del papel a partir del siglo XV, provocando una escasez de estos materiales. Aunque se intentó utilizar otros materiales como sustitutos, ninguno tuvo éxito comercial hasta 1840, con la introducción del proceso mecánico de trituración de madera para fabricar pulpa. En 1850 se introdujo el primer proceso químico. Desde entonces, el papel se ha convertido en uno de los productos emblemáticos de nuestra cultura, elaborándose no solo de trapos viejos o algodón, sino también de gran variedad de fibras vegetales. Además, la creciente invención de colorantes permitió una generosa oferta de colores y texturas. Aunque el papel ahora puede ser sustituido para ciertos usos por materiales sintéticos, sigue conservando una gran importancia en nuestra vida. El artista boliviano Jorge Mendoza es un ejemplo de cómo el arte se sirve del papel para manifestarse. Jorge fabrica su propio papel en su taller, con técnicas aprendidas a través de muchos años. Aprendí en los ochentas con el maestro José Alicea, pintor, grabador, calígrafo y papelero de Puerto Rico, quien me enseñó la magia sutil del proceso de hacer papel a mano. Este proceso es un tanto largo y a veces divertido. Hay que comenzar combinando el alma de artista con las de químico, carpintero, botánico e inventor. Con la experiencia adquirida, monté un pequeño taller de papel con instrumentos improvisados, y llegué a perfeccionar el diálogo sutil con las fibras de algodón, de mora, de algas y otras variedades. Luego escribí mi tesis de licenciatura, papel fabricado a mano, soporte o material emancipado. Inicialmente hice papel como superficie con diversas texturas y formatos, cuadrados, redondos o voidales. También hice mezclas y juxtaposiciones de esos formatos mismos para dibujos, grabados, pinturas y medios mixtos. Luego llegué a la emancipación del papel y lo utilicé como obra de arte per se. Vale decir que las fibras se acomodaron a la concepción de mis proyectos. En esta etapa hice muchas obras tidimensionales, altos y bajos relieves, sin utilizar pigmentos, o a veces una paleta limitada de colores de la tierra, de los vegetales y minerales. En esta serie de obras mezclé los dos métodos de producir papel, el oriental o nagashizuki con el occidental o tamezuki. También mezclé las fibras y los ingredientes para hacer mi pasta y luego mi papel. En los años 90 empecé a producir mis kipus. Primero, obras relacionadas con los 10 primeros números. Luego vendrían los dibujos de animales y manos con líneas de sisal o lana colorida en medio de dos capas de papel delgado. Las obras Manos, que presenté en el primer encuentro de papeleros latinoamericanos en la Pinacoteca del Estado de São Paulo, Brasil, en 1989, fueron un símbolo de unión. Los artistas papeleros participantes pidieron mi permiso para usar viñetas de manos en un futuro evento colectivo. Fui invitado para participar del 23º Congreso de la Asociación Internacional de Artistas Papeleros en Fabriano, Italia, en junio de 2014. Presenté mi conferencia El papel de los kipus. Al mismo tiempo, fui invitado para exponer en la muestra El nexo entre el arte del papel y la artesanía en el Museo del Papel y de la Filigrana en Fabriano. Después tuve la oportunidad y privilegio de que las imágenes de mis kipus inspiraran al amigo artista y excelente poeta Homero Carvalho para escribir sus poemas kipus en 2014. Y en el prefacio Noticias de la Marca escribió Realidad virtual, realidad real, realidad. En la pantalla de mi computadora miré unos poemas visuales, hojas de papel hechas cuidadosamente a mano sobre las que se suspendían una serie de cuerdas anudadas. ¡Asombro! Las cuerdas eran tan diversas como los nudos. Colores y texturas, el nombre de las cosas, el espíritu del tiempo, el alma del papel y el aliento de las sogas. Un artista, un nombre, Jorge Mendoza. Después, siempre hay un después, volví a mi estudio-taller de papel y construí una mesa aspiradora para hacer mis obras tridimensionales de un modo alternativo, sin utilizar la prensa hidráulica. De esta manera hice mis kipus 16. Esta vez hice y continúo haciendo el deconstructivismo de los kipus. Desgarré las cuerdas y los nudos para convertirlos en otras formas y apresarlas entre capas de otras fibras. Es como volver a mi alquimia de artista y papelero, inventando significantes para que el espectador encuentre el significado. Es volver a comenzar avanzando el camino. Eso fue todo. Si te gustó, aprieta el botón de me gusta, comenta, comparte y suscríbete. ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 ¡Gracias por ver!